Jumbo Bienvenidos, muy buenas noches. Esta noche en el baile de feria anual, Santa María, Aguacalicla. Baile de feria 2012. Muy buenas noches. Esta noche en la presencia y participación desde la Ciudad de México. El señor Raúl López y sonido sonoránico. La música disco, Licea DJ. Y esta noche te saluda en cabina, David Manral Perro. Esta noche en la potencia número uno, Cuernavaca Morelos. La empresa de los hermanos Mancilla. Bienvenidos y que ustedes pasen una velada súper, pero súper especial. Muy buenas noches. Bienvenidos y que ustedes pasen una velada súper, pero súper especial. Esta noche en la presencia de los hermanos Mancilla. Y a sonido, Jumbo. Bienvenidos. Jumbo. Bienvenidos. Jumbo. Bueno, pues hoy en este programa, hoy en este programa queremos saludar a la gente que ya nos acompaña hoy en esta noche. Queremos saludar especialmente a la gente de sonido tiniebla que anda haciendo acto de presencia aquí en este programa. Saludos para Lázaro y Daniel, la gente de sonido Euroluna. Le mandamos un gran saludo. Queremos saludar a mi compadre la chilindrina, la revolcada. Que ya, pues ya está comprando hasta las chelas, ¿verdad? Sale. Saludos para el gorrito es la gente de sonido Tlalo. Y toda la gente que no es el programa no se acompaña. Señores y señores, vamos a empezar a calentar motores. Y vamos a iniciar con algo de la música para toda la gente bailadora. Disfrutando de la música. Recuerden, más arredito viene la potencia de la colonia impulsora. Sonido sonorámico. Pero mientras se sucede, vámonos a empezar a calentar motores. Iniciamos de esa manera en la noche de hoy. Vamos a empezar a calentar motores con la música del Ecuador. Se llama y nos dice, vuelve a mi lado. Oye, qué sabroso. Así invitamos a la gente que se encuentra en la parte de afuera, ¿eh? Apenas estamos calentando motores. Esa noche. Para mi compadre El Picudo. Toda la gente de estacionamiento en el Zócalo Capitalino. Esa noche. Ritmo. ¡Adiós! ¡Adiós! Ese Pepe. El maestro borracholes. Esa noche. ¿Cómo dice? Para el famoso Oye. Y ese famoso gringo. Toda la gente de la comitiva de la colonia El Mirador. Esa noche. Vuelve a mi lado. ¡Adiós! Y tú a mi lado, por favor. No permitas que se acabe mi música. Oye, qué bonito, díselo. Los días son muy tristes, tú no estás. ¡Ay, vuelve a mi lado! Mis brazos ya no siguen. Ecuador y su música. ¡Vuelve a mi lado! Para Disco Móvil, Panamá. Hoy ya no sé más tu vida. ¡Ven junto a mi lado, vengo a abrazar. Para el Pepe y Sonido de Colombia. Esa es mi pobre corazón. Que hoy no vino. ¡Alla! Dime que me quieres, que me amas de verdad. A tu lado terminas. Saludos para el Cora y el Camilín. Para Coralillo y Camilín. ¡Ven junto a mi lado, niña hermosa. Vuelve a mí. Ya no puedo seguir más sufriendo así. ¡Oye, qué sabor! No puedo dormir con tus recuerdos sobre mí. Que mis lágrimas comienzan a salir. ¡Ritmo sabroso, ándale! ¡Ritmo sabroso, ándale! ¡Oye! ¡Aquí va! ¡Vuelve a mi lado! ¡Ven junto a mi lado, por favor! ¡No permitas que se acabe mi ilusión! ¡Los días son muy tristes, tú no estás! ¡Mis brazos ya no sienten tu calor! ¡Mi boca ya no besa con pasión! ¡Y ya no siento más tu palpita! ¡Vamos, dice! ¡Ven junto a mi lado! ¡Ven abrázame, mi amor! ¡No atormentes a mi pobre corazón! ¡Alla! ¡Dime que me quieres, que me amas de verdad! ¡A tu lado termina mi soledad! ¡Vamos, se llama! ¡Dice! ¡Ven junto a mi lado, niña hermosa, vuelve a mí! ¡Ya no puedo seguir más sufriendo así! ¡Para el sonido colombiano! ¡Alla! ¡Puedo dormir con tus tres! ¡Y su cuñado, el Pepe! ¡Que mis lágrimas comienzan a salir! ¡Rico, sabroso, ándale! ¡Saludos para la hermana del flacamán! ¡Ay, mamita! ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Dice puta como si fuera a ser para él, ¿verdad! ¡Y sí! Se me parte el alma sin tu amor Ya no llegas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten Hoy para el famoso Shaggy y la ropa americana en Avenida Universidad Esa noche ya nos acompaña Vamos Y ya no siento más tu palpita Vuelvame Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Ven junto a mi lado, niña hermosa, vuelve a mí Ya no puedo seguir más sufriendo así No puedo dormir con tus recuerdos sobre mí Que mis lágrimas comienzan a salir Ritmo ¡Ala! Sea Vuelve a mí Ritmo Bueno pues el primer número para calentar motores Por conducto de sonido ya por la noche de hoy Titulada Vuelve a mi Lago